León de Ángel Mena y Bayron Castillo a semis de CONCACAF Las panzas verdes esperan rival entre Tigres de México o el club Motagua de Honduras Pese a la derrota de León 2-1 ante Billete de Haití, los mexicanos clasificaron con un global 6-2, resultado final aplastante Nuestro compatriota Bayron Castillo jugó de titular, mientras que Ángel Mena no fue considerado ni como reservista El estratega Nicolás Larcamón decidió alinear un equipo mixto, cuidando a sus principales figuras En conferencia de prensa pospartido, el timón del argentino señaló el compromiso que hay en ambos torneos Es indudable que lo que nosotros queríamos hoy era clasificarnos, cosa que se logró Claramente el haber perdido este segundo partido nos deja un sabor amargo Pero hoy las exigencias en ambos torneos hacen que hoy no nos enfocáramos tanto en los registros Sino más bien en clasificarnos Ángel Mena suele ser titular, pocas veces lo vemos sentado en la banca de suplentes En cambio Bayron Castillo hace poco salió de una importante lesión Está recuperando su mejor nivel y estado físico para ganarse un puesto en el once de las panzas verdes El conjunto verde y blanco espera rival para las semifinales de Conca Champions En Liga MX, el León pelea en la parte alta del torneo Está cuarto a solo 8 puntos del líder Monterrey Tiene muchas opciones en ambas competiciones